...en esa jugada que es la que al final termina diciendo que el partido se dio el Madrid y vosotros nos llevéis un punto. Es una jugada normal, que se suele ver siempre en un tiro de esquina. Hay un forcejeo, siempre hay forcejeos, pero yo en ningún momento hago penal. Creo que es el que me tira al piso. Creo que ha engañado muy bien al árbitro, el árbitro ha caído en la jugada de él. Al final se pita un penal que para mi gusto es injusto. Y bueno, ellos se van con los tres puntos y nosotros no vamos con nada. Eso es un poco lo que pasa, es un poco de bronca por cómo ha sido el partido porque creo que merecimos más. Y también te digo lo mismo, nuestros comentaristas analizaban la jugada y efectivamente ven que Pepe ayuda a caerse. Y también ellos entienden que tú te desentiendes un poco del balón y estás más pendiente de Pepe. Entonces por eso, por saber un poquito la intensidad del agarrón, del forcejeo. Yo no lo agarro nunca. Le impido a que juegue la pelota. Es normal, en un córner tú siempre impides que el jugador cabecee incómodo. Además la pelota él nunca la va a agarrar. La pelota va pasada. Y nada, el árbitro creo que está muy cerca de la jugada y puede interpretar. Yo creo que hoy en día ha interpretado que hay penal, ha pitado un penal. Y al final, bueno, la bronca y que lo único que yo me reprocho es que me salió un poco de casillas. Que no es habitual en mí porque no me suelen pasar este tipo de cosas. Y que bueno, que al final salga expisado, eso es lo único que me da bronca.